Le agradezco mucho a Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora Querétaro, que me tome la llamada. Vamos a hablar sobre su quinto informe de gobierno. Él es la autoridad máxima, la autoridad responsable de uno de los municipios que forman parte de la zona conurbada de la capital del estado. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Señor Pascal, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por recibirme. Un saludo a todos, tomar el auditorio. Bueno, pues creo que uno de los retos para un estado como Querétaro y para un municipio como el que gobiernas tú, pues es mantener la seguridad pública, porque rodeado el estado de Querétaro, de Michoacán, de Guanajuato, del estado de México y de San Luis Potosí, pues es sin duda, debe ser una dificultad o por lo menos un compromiso, un reto para la autoridad. ¿Qué están haciendo al respecto en Corregidora, presidente? Sí, como bien lo comentas, nosotros estamos aquí pegaditos con Guanajuato a unos cuantos kilómetros de municipios donde desafortunadamente la pasan mal. Y bueno, aquí en el municipio de Corregidora, que como también bien lo comentas, es un municipio metropolitano. Estamos a ocho kilómetros apenas de la capital del estado y estamos nosotros trabajando, desde el día uno estamos cumpliendo cinco años de gobierno y estamos trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno, el municipio, el estado y la federación a través del ejército, la guardia, la policía del estado y el gobierno municipal de Corregidora. Ahora blindamos al municipio, prácticamente la mitad de nuestro presupuesto se lo destinamos a temas de seguridad y de esta manera poder blindar y tener paz social aquí en el municipio. La verdad es que es un gran reto, pero compartirte un dato que a mí me interesa dártelo. Corregidora es el segundo municipio en todo el país con menos asesinatos por cada cien mil personas. Somos el segundo municipio con este indicador, entonces estamos trabajando muy fuerte en materia de seguridad. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los principios básicos o las medidas que han tomado para evitar que esa inseguridad que está justo al otro lado del límite del estado con Guanajuato pues no le llegue a quienes habitan en el municipio de Corregidora? Fíjate que tenemos un tema de tecnología. Más de mil quinientas cámaras tenemos conectadas en el municipio a nuestro edificio de seguridad pública, el C4, módulos de vigilancia prácticamente a lo largo y ancho de todo el municipio. Y además quiero compartirte una estrategia que también echamos a andar aquí en el municipio y nos dio gran resultado y tiene que ver con la participación ciudadana. Muchos comités de vecinos vigilantes participan con nosotros, nos ayudan a hacer nuestros ojos y nuestros oídos en sus colonias, en sus comunidades, en sus condominios y fraccionamientos. Entonces, de esta manera, por supuesto que ayudamos a que haya tranquilidad y estamos blindados. Y sobre todo también la estrategia que te comentaba, además de la seguridad y la fuerza, y además yo quiero reconocer a toda la policía de Corregidora, policía capacitada, confiable. También estamos invirtiendo en temas de lo que es servicios públicos para iluminación y también recuperar muchos espacios públicos, áreas verdes y unidades deportivas. Yo veo aquí que el municipio de Corregidora tiene una de las menores tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes en el país. Acaba de salir una lista de un organismo especializado en redes sociales que apunta que dentro de las 10 ciudades con mayor número de homicidios por 100 mil habitantes hay varias ciudades mexicanas. ¿Cómo han hecho para que esto sea completamente distinto ahí en Corregidora? Somos el segundo municipio con menos homicidios por cada 100 mil habitantes, apenas abajo de Mérida, y como lo que te digo, muchísima participación, tecnología, la policía de los tres órdenes de gobierno coordinados, la estrategia está dando gran resultado, los servicios públicos, la estrategia social, todo este tema lo tengo bien claro, estimado Pascal, si nosotros logramos meter a los jóvenes y a las familias, a los niños y a las niñas, a unidades deportivas, a casas de cultura, a centros de desarrollo humano, los estamos alejando de las calles, y esto nos ayuda directamente a los índices del activo. Entonces, esa es la estrategia para que aquí en el municipio sigamos teniendo desarrollo y tranquilidad. Bueno, también es uno de los municipios de más alto crecimiento en la zona centro del país. Sabemos que mucha gente busca trasladar su residencia a Querétaro, aprovechando oportunidades de empleo y también la seguridad que se vive en general en el estado y en la zona conurbada de la capital. ¿Cuáles son los retos para la autoridad de un crecimiento acelerado en cuanto a los servicios que demanda esta población que va llegando? Todos los días llega a vivir gente al estado y mucha gente de la que llega al estado viene para Corregidora. Ese fue uno de los retos más importantes a la llegada de este gobierno, que ya son cinco años. Y lo que decidimos hacer es apostarle fuertemente a la planeación y al desarrollo urbano ordenado. Yo tenía muy claro que aquí en Corregidora no nos iba a pasar lo que le pasa al 90% de las ciudades del país que crecen hacia donde pueden y como pueden. Aquí tenía que haber planeación y orden. 4.5% es nuestra tasa de crecimiento. Y entonces, teniendo claro eso, nuestros programas urbanos en materia de desarrollo urbano están siendo y están estando a las alturas de este crecimiento. Muchos temas de sustentabilidad, todos los desarrollos inmobiliarios que están llegando a Corregidora, les exigimos desde el gobierno que siempre vean el tema sustentable, el agua, el transporte, todos los espacios públicos tienen que estar también en el más alto nivel. Así es que, bueno, como comentas, todos los días llegan ciudadanos a vivir exigiendo servicios y seguridad y el municipio está creciendo en esta misma idea. Bueno, me quedan un par de minutos, presidente, pero no quiero dejar de hablar del nearshoring, de la atracción de inversiones que ya está beneficiando al país y podría beneficiarlo aún más si se hace adecuadamente el trabajo. ¿Qué tanto puede beneficiarse la zona centro del país, la zona conurbada de Querétaro y en concreto tu municipio? Sí, fíjate que aquí tenemos, estamos ubicados estratégicamente en el centro del país, muy bien conectados a tan solo dos horas de la Ciudad de México. Este es el acceso al centro del país. Y hoy siguen llegando las inversiones públicas y privadas de verdad importantes. Estamos generando empleo, empleo que genera desarrollo y bienestar. Así es que seguiremos apostando por estas grandes empresas. Todo el corredor industrial de aquí de Guanajuato lo tenemos pegado nosotros. Y aquí en Corregidora seguimos nosotros dándole certeza a todas las inversiones que están llegando. Más de 1.500 millones de pesos en este 2023 van llegando de inversión privada y las empresas, los servicios están estableciéndose en el municipio, lo cual nos llena de orgullo porque Corregidora también era de sus retos lograr hacer que tuviera economía propia. Hoy lo tenemos y hoy el municipio está creciendo de una manera correcta. Bueno, pues, presidente, te agradezco mucho el tiempo y estaremos desde luego muy pendientes de lo que ocurre ahí en Corregidora, Querétaro. Gracias. Este señor Pascal, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes. Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora.